Olvídate del estrés de la logística de importación. Aldera te ofrece. Carga en la primera semana. Confirma tu producto y precio, y listo. Embarcamos en el primer barco disponible, esa misma semana o la siguiente. Transparencia total. Vídeo en vivo al momento de la carga. Inspección del contenedor y productos por una empresa de inspección, bajo tu control. Sin sorpresas, solo control. Monitorea todo el proceso en tiempo real. Importaciones rápidas, confiables y consistentes. Te esperamos en Mersin, ciudad portuaria, y en todos los puertos de Turquía. Listo para desafiar lo convencional. Elige Aldera y transforma tu experiencia de importación. Contáctanos hoy mismo. Más información en Palabras clave, importación, logística, control, transparencia, rapidez, confiabilidad, Mersin, Turquía. Ent llega al nephew de la temporada. Más información en Mersin. Más información en Mersin. Más información en Mersin. Una website. Más información as información.